Para los que viven las historias de Instagram, tengo malas noticias. Haciendo mi perfil de Xbox Live, que ya me dejó iniciar sesión y todo ese pedo, wey. Por alguna pinche razón, corrompió los datos de la partida guardada. Así que se perdió el progreso. Pero yo pregunté en Instagram también, después de esa historia. Aquí está Instagram. Yo pregunté en Instagram si se lo echarían desde el inicio o si le avanzaba. Y la neta, aquí su don pendejo pensó que iban a poner que le avanzara. Así que le avancé. No me quedé en donde nos quedamos, wey. No me quedé en donde nos quedamos. Pero sí le avancé hasta el inicio de Cole, cuando lo estamos usando a él. Así que nos vamos a echar de nuevo a la misión de Cole. Pero sí, el día de hoy es Longplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que has conseguido, Baird. Hey, nos dejamos de una pieza. Ese es lo que funciona, ¿verdad? Sí, más o menos las pistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dome, soy de freder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Nos tenemos una mierda! ¡Nos tenemos que ir a la barra antes de que la parada de la parada! ¡Woo, esas son diferentes! ¡No explosivos! ¿Tienes ganarles en sus partidos? ¡Listo! ¡Ya tengo armas! ¡Ah, me quedo con el revólver! ¡Aquí nos quedamos en el otro stream, wey! Bueno, los locos volvieron. ¡Eso significa! ¡Ah, fallé! ¡Aquí nos quedamos en el otro stream! ¡Vamos, guapo! ¡Gracias por esa sub! ¡Boom, Héctor! ¡Uh-oh! ¡Ah, sí! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí nos quedamos! ¡Sit! ¡No, ya! ¡No! No, me quedo con el sniper por ahora Me sirve mas Si, segundo acto Apenas entré al segundo Y ya vi que son cinco Igual que los otros Oh, damn Bye bye Oh, shit Oye, mija ¿Tú cuándo conseguiste un arco explosivo? No, no, no Ven acá Quiero ese arco Espera, decía Ah, no, retro lancer Eh, eh, eh Mija, ven acá Eh, amor Oye, dame ese arco Ahí está Gracias Mejor Ahí llegaste Espérate Aguanten Voy a saludar a la degrada, chicos Listo Sigamos Arco está vivo, ¿verdad? Parece que hemos encontrado Adiós Cough it up baby Dom Is he okay Come on Santiago Breathe Dammit Oh god He is now Anya Jace Respond Over Come on Dammit answer me Marcus I'm with Jace near the ship I need some help with Prescott Or he's not gonna make it Oi I heard Prescott Tell me that's just my old head injury Prescott What do we got an echo here or something Yeah Prescott's back Michelson's dead And my father's alive Film at 11 Anya we're coming to get you There's a lot more wounded coming ashore too Marcus We need someone to help out at the lifeboats There's a beach just north of the ship You got it Sam and Carmine are on their way Oh shit Oh shit Oh shit Otra vez soy Marcus Oh shit Oigan imbéciles Oigan no mamen Ven acá Gracias Gracias Toma Si me imagino que en el modo orden está de la verga esa fincha arma La jueza atraviesa ¿Puedo cambiarla? La digger La digger O sea literalmente solo puede disparar así ¿Puedo cambiarla? La digger Ok a ver Ay cabrón Ok ¡Wow! ¡Los han convertido en un catástrofe! ¡Mierda! ¡Au! ¡Gracias! ¡No hay dos más en tu centro! ¡Alarong que te salen de nuestro bosque! ¡Ayudia, ¡ayudia! ¡Ajad de lo mismo! Toda esa es que hay miedo... ¡Otra! 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 ¡Sonríe! Todo esto está pasando y estamos preocupados por Prescott? Prescott sabe dónde está el padre de Marcos. ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Escabe tu fuerza! ¡Escabe un mensaje para mí! ¡Long Shot! Misión en general, me sirve. Y... ya. Ya, sigamos. No, espera. ¿Qué? ¡Ah! ¡Para allá! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Pendejo! ¡Relix! ¡Ah, hombre! ¡Wow! ¡Ah! Ni! ¡No me lo سúiten! Madre asesor, quiero a Anya Ahí está Ahí está Está muerto ¿Puedes escuchar? Captured days ago Ah, damn you, where's Azura? Marcus, come on ¿Puedes escuchar? 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 ¡A la madre, no paran! ¡A la madre, no paran! Obviamente mi misión ha destruido a Brumac ¡A la madre, no paran! ¡A la madre, no paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡A la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Es mejor caminar por el cormilas de kilómetros. Sí, pero no es tan fitness. Mensaje atrasado. ¿Qué pedo? ¿Qué hay dos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, solo más. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡No se trata eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Por poquito! ¡Madre! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Ah, pero ya no! Bueno... Irving, guapo, ya aquí tenemos a alguien que se ofreció para mandármelo, güey. Pero gracias por la oferta. ¿Tiene un rayón? Eh, nada que pasta de dientes o congelarlo o no arregle. O nomás... ...hacerla así. Uh-oh. Uh-oh. ¡That turkey gun could save us a whole lot of sweat! ¡I'll take any help I can get! ¡Oh, I need to get him right out of here! ¡Ok! ¡Let's see how good this thing is! Ha-ha! ¡No muy bueno! ¡Oh, I need help in the mountain! ¡Woop! ¡Ah! ¡No la tiene ni uno! ¡Oh! ¡BOOM! 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 ¡Bum! 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 ¡Headshot! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma Toma Te comieron la munición Hijo de puta madre Cállate chingadera Oye Domi si te quitas Toma 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 Tengo long shot Toma Si, hace ratito dije que si me lo echaba Ya me gustó suficiente la saga para echármelo en otros juegos Toma 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 勾 ¿Por qué pides disculpas por eso? Todavía tengo buena munición Estoy bien Vamos, Dom Espérame Oh, Dios, querido Uh-oh Toma 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 Necesito armadilidad. ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¿Ya lo voy a robar? ¿Es Insta-Kill cerca? Me interesa Ese ya se cansó Va a aterrizar Uh, I don't think they land Incoming! Shit, get inside Take cover After the next cell phone, run for it Ready? Go Now ¡Mirad! ¡Incomitante! Finalmente. Parece que ese barge está desapareciendo. Bueno, si nos hemos suerte... Parece que tenemos que escalar esa torre. Tu lees mi mente. Ferd, ¿estás seguro de que puedes controlar esa blanca aburrida cuando la grabamos? Ok. ¿Cuándo hiciste eso? Me encanta como Bird y Marcus ahora ya se llevan chido, güey. O sea, si es Dead, ok. En el primero se estaban ventando la madre cada que podía. Quédate a esa torre. Y que las reenforcaciones. Respeto. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 Quería darle con la chiquita, cabrón Todos los fenotones de su mayoría son hijos o familiares de gente famosa Reconocida en el universo de Gears Sí, eso ya quedó claro en el primero Cuando me dijeron que de hecho Cuando me dijeron que la familia de Marcus Fue la que diseñó la Lancer, güey O sea, fue la que diseñó todo el armamento militar Que se usaba en ese momento Entonces, cagan dinero Pero ya no me acuerdo si me dejaron en claro Si Marcus tiene acceso a esos bienes O sea, si puede Si tiene una tarjeta, puede ir al cajero y sacarlo En un universo donde todavía hay dinero Así que esto es lo que hacen ¡Casi que diga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Oigan güeyes! ¡Traciando! ¡Au! ¡Gracias! ¡Ahí está! La familia de Bird eran abogados importantes ¡Au! ¡Au! Cole era una superestrella Anja era hija de mandos militares importantes Y la familia de los Carmine eran vendedores de seguro de vida ¡El chiste se cuenta solo! ¡Vendedores de seguro de vida güey! ¡No mames! ¿Cuánto habrán cobrado por cada Carmine que se murió? ¡Ah, perro! ¡Muchas risas, pero puedo disparar! ¡No mames! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡V imposingouldde! ¡Suscríbete al canal! Papita Y cállate El primer hermano que mató a Rhymn era un Karmann Adivino, el papá güey, de seguro Ahí es uno, bebé Ay, cosita Ah Oh 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 Toma Munición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Tengo bolsas de gas. Puedes elegir cualquier modelo que quieras. ¡Es él! ¡Alertar al ejército! Quiero que todos los outpostos entre aquí y Azura en toda la posibilidad. Y asegúrate de que no perdemos otra vez. ¡Gadamit! ¿Era aún está vivo? ¿Cómo la hacía sobrevive la Flood? Así que... ¿Era aún está ejecutando la show? ¡Oh, mierda! Look at the size of that book! Mmm, I got your number, bitch. ¡Oh, mierda! ¿Tienen torrentas? ¡Gadamit! Ahí está. ¡Libres! ¡Aquí viene más! ¡Aquí viene más! ¡Ay, güey! ¡Las madras explotan! ¡Las madras explotan! ¡Hacen ya! ¡Ah, fue ahí! ¡Brom, brom! ¿Eh? ¡Muélete! ¡Eso! ¡Cuál digne que chingados! ¡Muélete! ¡Compita! ¿Por qué agarras los momentos de más estrés para hacerme preguntas? ¡Aguántame! ¡Ahí está! ¡Ah, fuck! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahora sí, chingados! ¿Qué pasó? ¿Quién se te hace más bonita? ¿La reina del 3 o la del 2? Así de hototec... ¡Ah, no sé si, chingados! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Son la misma, güey! No hubo mucha diferencia, solo diferencia de gráficos. No, 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 no veo mucha diferencia. ¡Hola, Gendat! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí está la torre de descanso! ¡Sí! ¡Ahora vamos allá! ¡Ahí está ahí! ¡Mataremos a la reina y luego besaremos a Anya! ¡Ahora vamos allá! ¡La última oportunidad de grabar ese biotech y nos va a pasar aquí! ¡Mártirá de cercanas! ¡Mártirá de cerca! Todos los están en los cobertos? ¡Sí! ¡Sí, es pará hora, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eh yo quiero hacer el front room si abdala ven lo que les digo abdala agradezco por ese mitazo pero agarras el peor momento para preguntarme algo carajo aguantame ahora dime contesto compa bye bye ya ven acá ah 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 Ahí está Ahí está Ok En su opinión ¿Por qué me hablas de usted? Netflix Prime o Max en contenido ¿Para qué? ¿Para que lo contrates? Hay más K-dramas en Netflix Estoy un adicto a los K-dramas, güey Pero Marry My Husband está en Prime Vete por Netflix O olvídate de todos esos Y mejor contrata a Rakuten Rakuten Viki Que ese es un Netflix pero de pura novela coreana No porque los doramas son japoneses Y los K-dramas son de Corea Baird, ¿sabes de esto está en Corea? Mira, he programado el curso que a Sam nos dio ¿Quieres un libro de color o algo? ¿Pensilos? Mira, algo brindante Estos niños mejor me... Hey, no me hagan hacer que me rompe esto Ah, sí, de paso me regalas suscripciones a mí, cabrón ¿Eh? Alguien está tomando un golpeado Alguien está tomando lo mejor que puedo ¿Alguien está tomando esto? Es el truco 54 Necesito más rápido Yo me voy a dar un beso No te crees ¿Eso es, Dizzy? ¿Eso es, Dizzy? ¿Eso es, Dizzy? ¿Eso es, Dizzy? ¿Dónde estás, hijo? Estamos en camino, Dizzy ¿Ves ver los barcos más? ¿Eso es, Dizzy? ¿Has detectado el grub, Marge? ¡Dame, Marge! ¡Tienes algunos hongos en ti! ¡Hongos! ¡Hongos de mierda! ¡Nos vamos a traer esos grubos de tu mano! ¡Hongos! ¡Eso es el dice que creo, ¿verdad? ¿Tienes pensado de lo que estoy pensando? ¡Vamos a target y ver lo que pasa! ¡Buen gozo, Piers! ¡Es el dice que creo, ¿verdad? ¡Sí, es dice! ¡Güey, está vivo! ¡Nunca me habían dicho si sobrevivían en uno! ¡Qué pedo! ¡Vamos a ir a explorar sin nosotros! ¡Vamos a la grub, Marge, ¿verdad? ¡Vamos a aprender mi aprendizaje de la corja! ¡Ahora, parece que aprendiste mucho! ¡Solid! ¡Oh, mierda! Oye, yo lo quería matar Oh, shit Fuck Toma Come on, help me move some of this ammo before the goddamn grubs come back I found a stash back here before the grubs jump me The fort needs every round we can get Dizzy, we've come to find Hoffman Last time we saw you, you were both heading for anvil gate Yeah, he's got the fort fitted out real nice I drive this route trading supplies with other camps When I can slip past the goddamn grubs, that is But as he still got Prescott's data disk You know, the one I can never crack Because we really need it Sure he has, he's still cussing about it Hey, you found the magic word to open? Long story Let's grab the supplies and go Ah, pinche Dizzy Creí que estabas muerto, cabrón ¿Por qué no dijeron nada? Defiende el 2 ¡Uuuu! This is more like it Some serious stopping power Grab whatever you can carry and let's get back to the barge Woouuu! Creí me a so madre Armas por doquier Sweet Sweet One shot Retroplacer Retroplacer One shot Me llevo la one shot Me llevo la one shot Ok Listo, ya, vamos Güey, lo jugué en latino y no hicieron mención de él ¿De qué hablas? ¡Toma! ¡No me agarras! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Here's one for your stink-ass queen, bitch! You're a pretty good shot for a scrandi, Dizzy Asómate Enséñame esa cabecita ¡Woo! ¡Enséñame esa cabecita! ¡Enséñame esa cabecita! ¡Enséñame esa cabecita! ¡O justamente te salió! ¿Para mirar a guard? ¡Es ella mantena puja con 소리! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡H algo más! ¡Vamos! Hay un martillo del alba. Busca el martillo. Está escondido. ¿Dónde? Tork bow. Boom shot. Oh, yeah. Yeah, buddy. Ja, 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 ja. ¿Ya te rendiste? Muy bien. Tu sobreviestera leve. Vamos que tengo munición Chingao Si lo nerfearon feo Home shot Ah no, ya, 6 de munición me cabe nada más Ok Vámonos No, ya, 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 ya Yeah And what do we do kids, we aim for their ammo Shit, we have a barge right down around Hass Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. eldo zib cann Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La reina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están vivos? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Jaleados! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ichibo y Matt Alice, ahí tengo el juego con el DLC. Bueno, vine con el DLC de esa madre, creo. ¡Ay, guapos! Hasta mañana. Bye, bye.